Hacer un chequeo de su vehículo antes de salir de casa es importante para prevenir un accidente de tránsito o quedarse varado en el camino. Pero la gran mayoría de personas pasan por desapercibido la revisión del sistema eléctrico de los automotores. Conversamos con Roberto Murcia, quien llevó su vehículo a un taller especializado en electrónica para hacer un chequeo rutinario y así evitar un cortocircuito. Los fusibles hay que revisar, si andan bien, el amperaje también es bien importante en los fusibles, porque a veces viene amperaje de 20 y a veces por la urgencia le ponen de 10 o de 5, entonces ahí es el problema. Roberto dice que generalmente los vehículos que se incendian son los que vienen importados y con una mala reparación. Los dejan bien bonitos y todo, pero no le revisan el sistema eléctrico, por esa razón la mayoría se enciende, porque a veces vienen cortados los cables o pelados y con el tiempo hacen cortocircuito, ese es el problema. Un mecánico electricista nos explica cuáles son los problemas comunes que sufre un sistema eléctrico al momento de hacer un cortocircuito. Si un foquito está malo, lo más recomendable es cambiarlo, incluso por un foquito también puede ocasionarse un cortocircuito, cuando ya la resistencia está unida, ahí podemos ocasionar un corto. Es recomendable que si tenga una persona, que solo lo revise una persona que pueda, porque si ya lo llevan a uno y a otro, ahí es donde ya empiezan a salir los problemas. Una mala instalación de un cable o un dispositivo electrónico puede ser una bomba de tiempo. La importancia de chequear su vehículo y el sistema eléctrico para evitar un incendio es importante, pero vea usted, esta suciedad y esta costra que se hace en la batería puede ser un problema mayor. La falta de limpieza en los bornes no solo le genera un falso contacto, sino también un cortocircuito. Tenemos que ver que no ande en corrosión, ¿verdad? Por el sulfato del ácido, eso ocasiona falso en el sistema. O sea, cuando ya hay un falso ahí, probablemente podemos quemar lo que son módulos, computadoras, ya esto en los carros más recientes, ¿verdad? Rigoberto Monjarás llevó su vehículo al mecánico, pues una de sus luces traseras presentaba una falla. Para este joven es importante prevenir antes que sufrir un inconveniente. Yo pienso que es muy importante que nosotros estemos realizando los chequeos constantes al vehículo, ya que a futuro puede causar un peor problema y pues hasta se nos puede quemar el motor. El ministro de Gobernación confirmó que en temas de incendios de vehículos en lo que va de este 2021, las cifras se han incrementado comparadas con años anteriores y se ha llegado a atender hasta cinco siniestros diarios. Que las personas están falsamente comprando vehículos importados que a veces vienen, que han sido inundados nada más y por eso piensan que están haciendo una compra barata porque no van a tener que repararlo. Y muchos después de firmar la compraventa y cuando van hacia su casa se les incendia el vehículo. Con suerte les ha durado como 15 días después de hacer la compra porque estos vehículos se incendian inmediatamente, generan un cortocircuito. El director de Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, destaca que los incendios son prevenibles y en este punto la población debe poner de su parte. Por favor, mucho cuidado cuando hacen modificaciones eléctricas. Es más, cuando usted compra un vehículo es necesario que un técnico le revise ampliamente su sistema eléctrico. Si hay conexiones y hay demasiadas conexiones con cinta aislante, no dude que el calor interno que sobrepasa los 150, 160 grados en toda la parte del motor, hace que las cintas aislantes se vayan nuevamente, desenrollándose. Cuando queda prácticamente la unión queda suelto, al hacer contacto en cualquier parte del chasis, en cuestiones de segundos usted va a tener un fuego bastante incontrolado en su motor. Según el ministro de Gobernación, desde el 1 de enero hasta el 7 de diciembre, Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 444 incendios en vehículos, tema que ponen alerta a las autoridades. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Gracias por ver el video.